Boston, este hombre que estudia en Boston, que hoy prepare algo con una torta, porque como es tu cumpleaños... Claro, y le dije, como es el cumpleaños de Donato en Siboney Restaurant este sábado, pues traiga algún experimento con torta. ¿Qué ha traído, profesor? ¿Comes tú mucha torta? Me gusta la torta. A mí me encanta la torta, siempre... La tortilla me gusta más. Eso no lo dije yo, pero vamos tú a lo que vamos, profe. Mientras yo explico este experimento con la torta, porque es como cortar una torta científicamente, un corte científico a la torta. Yo le voy a dar, a probar, esta frutica primero, ¿ok? Le voy a dar dos, porque Donato es una gran estrella. Ay, ¿tú sabes lo que me recuerda? La Isla Azul, cuando los muchachos se toman y se quedaron dormidos. Esa misma, esa misma, pero se la tienes que comer ya. No, y si me duermo y me pierdo el cumpleaños de Donato en Siboney. No se preocupe que se despierta al otro día y no hay ningún problema, lo ponemos en repetición. Así que tranquilo. Ok, si tienes una semillita, no se la trague, porque el efecto es como la Isla Azul. Cuando sale el efecto, prueba esa semillita, perdón, esa frutica, y después le explico qué cosa es. Yo me lo voy a comer también. ¿Y la semilla que le hago? La semilla de esta aquí. La semilla, estamos comiendo esta. Hoy tuve que cambiarla porque no me reconozco en otros lugares. Le voy a demostrar a usted. Donato, ¿se mueve para acá un poquito? No, para allá no, por favor. No, para acá no. No, para atrás no. No, 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 aquí, aquí, por favor. Yo le voy a enseñar cómo cortar una torta científicamente. Ok. Ok, todo el mundo corta un triangulito. Profesor, esto es un poco ácido. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe por eso. Sienta como si usted pega los lones. ¿Quién? Todo el mundo corta la torta. Un mañón. Todo el mundo, no, ok. Todo el mundo corta, todo el mundo corta la torta y le hace un triangulito. Ok. Ok. So, ese triangulito usted lo saca, se lo come y el pedazo que queda en el medio se seca. ¿Eso es lo que usted va a hacer? Sí. Yo voy a, no al triangulito, le voy a enseñar cómo cortarlo científicamente. Ok. Es decir, vamos a darle corte. Atención a Rondra, atención usted en casa, atención a las personas que cortan y no se dan cuenta cómo se hace científicamente. Vamos a ver si me gusta para el cumpleaños. Ok. Usted coge el medio, no la pica por el medio, gira, ok, hacia su izquierda. Ok. Hace otro corte. Qué ganas de poner efecto tiene. Hace otro corte según el tamaño que usted quiera, según la porción que usted guste. Ok. Ok. Está un poco dura la torta, gracias. Llevamos dos días en este programa comiendo cake. Sí, sí, bien. Entonces, ¿qué hace? Saca este pedazo, ok, saca este pedazo, lo pone para acá. Es de Tatiana. Opa, no, sí. Todo lo que hace es unir estos dos pedazos, ok, y le pone esta liga que nosotros experimentamos con ella allá en Boston, se partió la liga, por eso salen tan malas, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Ya este pedazo está unido. Es decir, que todas esas paredes, claro, pero todas esas paredes que están en el medio se mantienen húmedas y no se echa a perder. Ahora, lo puede cortar otra vez. En esta sí tengan cuidado que se le puede sacar la semilla, ok. Cuidado con la liga que le saca la semilla. Claro. Ok. Mira qué liga tan buena, con el cuchillo no se pica, qué cosa tan grande. Y ahora se saca otra. Ok, saca las dos pociones. Esto es primera vez. Esto es una ciencia. Sí, sí. Claro. Que se estudia en Boston. Cuando te graduaste de eso. Ahora se hace leña el que hay en el medio. Exacto, se hace leña y después lo puedo utilizar para comer y lo vuelve a unir. Y así se mantiene y es infinitamente muy moister, muy húmedo por dentro. Y usted lo va llevando hasta que se convierte en un cabezote, ¿no? Es un cabezote, así lo puede poner, después puede poner una figurita como quiera. Déjame la dame a las manos. Ahora, ¿para qué fue que nos dio la semilla esta que me tiene la boca? Porque picó, pero no entendí nunca la semilla. Ok, vamos entonces a poner las semillitas. A ver, si la puede poner aquí alito de limón. Sáquense las semillitas de la boca. Y le voy a explicar. ¿No te la sacaste? No, tú te la comiste. ¿Sí? ¡Ay, Dios! Me va a salir una mata de eso ahora. No, porque el efecto lo hace cuando sale la semilla. Cuando sale el burro. A ver. Ay, Carlucho. Menos mal que chiquitica. A ver, vamos. Ok. Esta semillita que ustedes se comieron es una fruta oriunda de África. Ok. Lo que hace esta fruta. Exactamente. Lo que hace esta fruta, que la llaman. Yo soy hipocondriaco, ¿no se me puede jugar con nada de esto? No, no se preocupe. Yo para que sepa, porque se acaba el programa aquí mismo. No se preocupe. Ay, Dios. Esta fruta, a ver, no se preocupe, no se preocupe. Ok, no me preocupo. Esta fruta se llama Cincelatum dulcificum. Es un nombre científico. Es de África. Pero se conoce como la fruta milagrosa. Esta fruta tiene una proteína que le cambia el paladar. Es decir, que todo lo que usted ha probado amargo le sabe dulce. Yo siempre la utilizo antes de ir a casa de mi suegra. Ok, a ver, ¿cómo lo hago? Es imposible después que usted me dio la fruta que yo no pruebe el experimento. A ver. Ok, entonces aquí tenemos unas rodaditas de limón. Ok. Ok. Me imagino que usted pone tremenda cara cuando se come un limón, ¿verdad? Ok, a ver. Ahora, pruebe este limón y dígame a qué sabe. No, a naranja. Naranja. Aguanta. Ok, ¿qué más? Ahora qué rico me sabe el limón. Oye, ¿sabe bien? Ok, ahora usted ha tomado un café amargo alguna vez, me imagino, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué sucede cuando usted toma café amargo? Pero qué buen remedio esto para las mujeres que cocinan mal. Exactamente. Esto es la salvación de mi matrimonio. Exactamente. Es llevar las frutas estas, te las suelen y le dices todo el limón. Tómese café, maestro. ¿Amargo? ¿A qué sabe? No, espera, espera, espera. Lenia, prueba un poquito de este café y di si está amargo o no está amargo. ¿Qué le falta? Pruébalo, pruébalo bien, Lenia. Yo le pongo uno de limón. Está amargo. Ok, a ver, ¿cómo te sabe? Guau, buenísimo. Si le falta suta, le echamos otra semillita dentro. ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos, comerciales! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!